La verdad que una nueva responsabilidad que, bueno, tiene como objetivo seguir generando y trabajando, diríamos, en los consensos necesarios para todo lo que tiene que ver con el ámbito legislativo, no solo de la Cámara de Senadores, sino también con el vínculo con nuestra Cámara de Diputados. Y, bueno, en ese sentido, la alegría del acompañamiento de mis padres, un año más, ya creo que son 10 años interrumpidos en esta posibilidad de trabajar desde allí. Así que, bueno, disfrutando de esto y también haciendo, como siempre digo, partícipes a todos los vecinos y vecinas de nuestro departamento que han puesto su confianza en cada una de las elecciones para que los represente en la Cámara de Senadores, ¿no? Claro. Para el vecino que no conoce, ¿cuál es el rol del presidente provisional del Senado? Bueno, tiene algunas funciones que tienen que ver con el articulado, diríamos, y las acciones entre los distintos bloques existentes, diríamos, de los partidos políticos y, fundamentalmente, bueno, cumplir con un, digamos, un mandato que establece la Constitución provincial a la hora de designar autoridades de sucesión. Obviamente está el gobernador, el vicegobernador, en este caso la vicegobernadora, y, bueno, el presidente provisional de la Cámara de Senadores es el tercero en esa línea sucesoria, lo sigue el presidente de la Cámara de Diputados. Y, bueno, todos los años, el primero de mayo, antes de la Asamblea y de que el gobernador haga, digamos, uso de la palabra en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias, se elige año a año. Bien. ¿Qué responsabilidad esta, senadores? Porque, de alguna manera, tener el respaldo de sus pares para dirigir, para conducir, para articular. También habla del voto de confianza, ¿no?, existente desde hace tantos años. Sí, sí. Bueno, eso uno lo valora y verdaderamente lo agradece muchísimo. Como vos sabés, Freddy, hay senadores de dilatada trayectoria, con representación en departamentos donde viven mucho más habitantes, menos habitantes. Pero, bueno, creo que esto es el resultado de una forma de hacer, de una mirada de tender puentes cotidianamente con todos, buscando los consensos necesarios. En esta mirada que tenemos de la política, el ayornarnos constantemente y transitar, diríamos, cada una de las etapas que nos toca vivir en este tiempo. Bien. Senador, y en el marco de toda esta pandemia, imagino que se redoblan esfuerzos, ¿no? Hay un comité de crisis que usted coordina muy bien, pero, obviamente, obviamente, están todos los lugares cuasi desbordados. Qué difícil hoy tomar decisiones dentro del ámbito político, porque parece que no se conforman ni a unos ni a otros. Uno escucha desde este lugar al comerciante chiquito que dice, ahora viene una época muy mala para mí. Escucha al que quiere la apertura de las escuelas y en Rosario se quejan, y el que dice, necesitamos bajar la cantidad de camas en cuidados intensivos, y si no se cierran las escuelas, también se enojan. Para el gobernante, digo, es un desafío absolutamente extraordinario. El precio de tomar decisiones es más alto que nunca. Sí, bueno, Freddy, yo siempre tengo en mente unas palabras que he leído hace mucho tiempo, porque a la hora de tomar decisiones, siempre las decisiones tienen su correlato y su impacto positivo o negativo, ¿no? Seguro. Esa frase que había leído decía que lo difícil es ser justo, lo fácil es ser bueno. Y creo que la única manera de trabajar en crisis, que he tenido la oportunidad y me ha tocado enfrentar el desafío de distintos lugares, es siempre trabajando con todos, buscando los consensos necesarios, más allá de la opinión que uno tenga y la mirada particular que tenga junto a su equipo, creo que siempre hay que ponerlo en la mesa y que esto no lo resuelve nadie o una sola persona. Yo creo que se han terminado los tiempos y cada vez que hemos demostrado esas conducciones autoritarias, las conducciones de una sola persona que parece que siempre tiene la solución a mano para todo. Creo que justamente los liderazgos que vienen y que ya están transformando la realidad en gran parte del mundo, tienen que ver con liderazgos horizontales, de debate cotidiano, con la sociedad y por supuesto con los distintos actores y responsables en cada una de las acciones. Entonces, cada una de las cosas puede tener una respuesta y desde distintos ámbitos. A los comerciantes, a aquellos trabajadores que por allí tienen hoy una situación compleja, el Estado tiene que estar hoy más que nunca para asistirlo, pero de verdad tiene que estar dándole respuesta y por eso nosotros desde el lugar que nos toca hemos facilitado herramientas para que el gobierno de la provincia, en este caso que conduce Omar Perotti, tome las medidas necesarias. Tampoco estamos conformes con todas las medidas que se han tomado, creemos que debería el Estado estar mucho más presente y como siempre somos objetivos en este análisis, lo manifestamos y se lo manifestamos al propio gobierno. Y también creo que en términos generales tenemos que intentar sostener cada una de las actividades como es la escolaridad y la presencialidad, todo lo que se pueda y todo lo que debe hacerse y poner el esfuerzo para esta posición, pero no porque esté en contra de otra, sino que a los efectos de que tratemos de tener una nueva normalidad donde también hay un factor y un valor muy importante la sociedad en su conjunto. De nada sirve si tenemos el esfuerzo de docentes, alumnos para el tránsito por la escuela y después la familia desarrolla actividades sociales que ponen en riesgo, diríamos, cualquier tipo de avance que podamos tener en la presencialidad. Es decir, cada uno de su lugar tiene que poner el esfuerzo, obviamente el Estado es el que mayor responsabilidad tiene y creo que tiene que tener mensajes claros en este sentido, tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, a quienes nos toca trabajar como legisladores, a los intendentes, a los presidentes comunales, todos tenemos que poner desde nuestro lugar el esfuerzo para tratar de resolver y transitar esta situación que cambia minuto a minuto, ¿no? Como vos bien decías, estamos en una situación compleja con índices muy importantes en todos los lugares, en algunos lugares de la Argentina, obviamente con el 100% de camas ocupadas de las que son de, digamos, de alto riesgo, de terapia intensiva, y creo que ahí hay que poner el esfuerzo. Nosotros cotidianamente estamos en contacto con todos los factores, por decirlo, los difundimos, pero sí estamos en contacto con los médicos, los trabajadores de la salud, el personal de educación, en todo lo que podemos estar colaborando y ayudándolo hacemos, obviamente también con los intendentes y presidentes comunales que han mostrado en este sentido una gran solidaridad y un trabajo en común. Aquel que no lo quiso hacer, bueno, tendrá sus razones, pero creo que hoy justamente el desafío, Freddy, es esa mirada de liderazgo horizontal, juntándonos todos a ver cómo vamos resolviendo cada una de las particularidades de esta crisis, que, bueno, se sostiene en el tiempo, ya más de un año, y que por lo pronto abre otro frente, el de la vacunación, el que tiene que ver con la posibilidad de trabajar, diríamos, en la prevención, y también en todas aquellas cosas que tienen que ver con la economía, porque nosotros necesitamos que, bueno, en particular en nuestro departamento hubo una realidad con muchas actividades esenciales que siguieron sosteniéndose y otras que han sufrido muchísimo en todo este tiempo. Bueno, a través de la Agencia para el Desarrollo, del propio gobierno de la provincia, se han estado buscando herramientas para llegar a cada uno de ellos y ni que hablar del gobierno nacional, ¿no? Pero, bueno, creo que en esto hay que seguir poniéndole esfuerzo para que nuestra gente lo transite de la mejor manera. Seguro. Pensaba, mientras usted iba enumerando estas cuestiones, que también fue muy firme en el reclamo de las vacunas cuando no llegaron en tiempo y forma al Departamento de las Coloñas, como defensor de las cuestiones vinculadas a la territorialidad y a esta historia donde decir que no se nos pase esto, ojo, por favor, celeridad con nuestra gente. Digo, eso también esperamos los habitantes del Departamento, que nuestro representante territorial también alce su voz ante esa situación. Usted lo reclamó a viva voz y rápidamente llegaron las vacunas, se corrigió la situación que se daba. Ese también es el rol político de la autoridad, ¿no? Por más que haya afinidad política con el partido gobernante y demás, son dos cosas distintas. Sí, sí, por supuesto. Porque además nosotros representamos el sentir de cada uno de los vecinos. Obviamente que uno tiene una complementariedad con el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en estos momentos, pero eso no significa que uno recibe la defensa de los intereses de los vecinos y de nuestra comunidad, de Freddy. Y antes de llegar a esa expresión pública, bueno, obviamente que manteníamos contactos con los funcionarios del Ministerio de Salud, con los dirigentes de Sociedad Médica, a los directores de cada uno de los bancos. Y cuando vimos que realmente no teníamos otra opción, también de que manifestarlo en el ámbito público, lo hicimos. Pero eso no quita la gestión y el esfuerzo que veníamos haciendo de muchos días antes para tratar de resolver esta cuestión. Buscando, como te decía, soluciones. Gracias. Gracias.